aquí con Salvador que está tomando muy bien el BB y tú Robert con Manuel con este niño este niño por favor y es que ya está muy grande para cogerte para cogerte Dios mío ay 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 que grande está como pesa como pesa como pesa pero así no así así ay ay Dios mío que está muy grande ya ay mao si es que pesa mucho es que pesa mucho pesa mucho pesa mucho pesa mucho este bebé es que está muy grande ya es que cuando viniste era así de pequeñito era muy pequeñito y ahora ya está más grande que yo si madre mía si es que está muy grande está muy grande quiero que nos coja un brazo ay ay está muy grande está muy grande está muy grande a ver hola 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 ay que se pone celoso y ve que nuevo bebé ya no no queda conmigo con lo largo que está conmigo conmigo no no no